Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablarte de Street Beats. Street Beats es una aplicación para tu móvil o celular que va a tener tareas para que tú hagas y ganes dinero. Pero no te pagan centavos, te pagan dinero de verdad. Te pagan dólares enteros, un dólar, dos dólares, cinco dólares por tareas que son realmente sencillas. Por ejemplo, si tú estás con tus amigos en una cafetería, en un bar, en un restaurante y te llega una tarea que te diga hazte una foto a la bebida que tienes enfrente, tú le haces la foto y por esa foto te pagan un X dinero que puede llegar hasta cinco dólares. Si estás comprando tu vestido en un centro comercial o un pantalón o lo que sea, también puedes enviar ese tipo de fotos y te pagan por ellas. Street Beats es una manera muy sencilla de generar ingresos desde tu celular sin tener nada de nada, ni un hosting, ni un dominio, ni una página web, ni tener un blog, ni tener habilidades de diseño, nada, nada. Son tareas realmente muy sencillitas que te van a dar un dinerito simplemente por vivir la vida diaria. Vamos a verla de principio a fin, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores porque créeme que ellos se van a beneficiar tanto como tú si ponéis en marcha esta pequeña estrategia. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de Street Beats para que tú puedas generar ingresos desde tu celular. Mira, esta es la página de Street Beats. Street Beats, Miller Home, las soluciones, los clientes, los recursos, la empresa. Pero esta página no es para ti. Esta página es para que los que van a comprar estos servicios vengan y los compren aquí. Dice que capturan momentos de la vida real a escala y en las propias palabras de la gente. Esto es muy importante. Impulsa tu próxima oportunidad de crecimiento con el poder del AI, el análisis del AI. Ellos tienen una inteligencia artificial que se encarga de que todo lo que va subiendo la gente lo analizan, cogen datos y luego se lo venden a las marcas, a las grandes empresas para que hagan cosas. Mira, está Unilever, PepsiCo, Sony, Danone, Carlsberg. Son marcas muy grandes. Aquí no compran este tipo de datos los pequeñitos. Descubre cómo Street Beats, Human Intelligence, Platform Instrupted Marketing Research. Se dedican a la investigación de mercados a nivel macro, a nivel grandotote. Y por eso le pagan a la gente en cualquier parte del mundo que tenga su teléfono. Pues, oye, les pagan. Esto es para que compren. Pero nosotros, nosotros vamos a vender esto que ellos ofrecen a las marcas. ¿Cómo? A través de una aplicación. ¿Qué aplicación? La aplicación Street Beats. Te la voy a mostrar ahora mismo. Esta aplicación Street Beats está en Google Play porque yo tengo Android y como yo tengo Android, pues me aparece en Google Play. Pero si tú tienes iPhone, bueno, pues entonces estarás en la aplicación para tu móvil. En mi caso, como yo tengo un Android, pues Street Beats tiene más de un millón de descargas. Fíjate las reseñas. 4.5 estrellitas. O sea que está súper, súper genial. Es para todos. Está muy bien. Y está disponible para mi dispositivo. Tienes que mirar que está disponible para tu dispositivo. Bueno, es esta. Esta es la aplicación. Mira, ves, ahí está. Y te pagan por hacer tareas muy, muy sencillitas. Vamos a ver algo de información de la aplicación. No es la aplicación de encuestas normal. Efectivamente, como te dije al principio, no te van a pagar centavitos por encuestas. Porque van a ser algo más que solo eso. Compartes momentos de tu vida diaria con ellos y recibes pagos de hasta 5 libras. Libras. Que es mucho dinero. Queremos saber qué estás haciendo desde pasatiempos, snack que comes, la tecnología que usas. Puedes compartir tanto o tan poco como quieras. Tú tienes todo el control. La última actualización es del 22 de agosto. Tienen datos seguros. Aquí están todas las precautorias. Puede que la aplicación comparta este tipo de datos con terceros. Que ya has visto que sí. Que la comparten con las grandes marcas. La actividad de la aplicación, la información, rendimiento, en fin, el dispositivo en el que estás. Te van a rastrear, pero te van a pagar por ello. Ya lo hacen. Pues al menos que te paguen. La aplicación puede recoger todo tipo de datos. Dificación, información personal y otros cuatro. Los datos están cifrados. Son cifrados. No te van a robar nada. Puedes pedir que eliminen tus datos. Bueno, hay detalles aquí. ¿Ves? El desarrollador, la, 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 la. Seguridad de datos. Bla, 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 bla. Lo voy a echar para atrás. Y miren las reseñas. Son muy buenas. Mayormente muy, muy buenas. Aquí lo tienes. ¿Ves? La app está muy bien. Y lo mejor es que recibes pagos en la cuenta de PayPal. Luego esta otra persona, Diego Espinosa, dice que es una total maravilla. La gente está contenta. Me gusta que tienen encuestas que no necesitan fotos porque a veces no está ahí. El dinero te llega completo. Le gustaría que añadieran más formas de canjear el pago. Por ejemplo, gift cards de la Play Store. Porque a veces tiene problemas con PayPal. No puede entrar a su cuenta. Y además de eso, 10 por 10 recomendable. Muy agradable. Y así, la gente está contenta en general con esta aplicación. Tú simplemente te la tienes que descargar, ponerla y empezar a trabajar. Pagan. Sí pagan. Si tú buscas en Google, verás cómo esta aplicación, Street Beats, es una de las más sólidas que hay ahora mismo en el mercado. Y te ayudan a generar ingresos más o menos rápido. Y de eso se trata de Street Beats. Instálatela y empiezas a generar ingresos. Listo. No hay más que decir. Te harán encuestas de prueba, que son las encuestas gratuitas. Estas encuestas de prueba son para ver en qué nivel estás. Y luego te mandarán las de pago. Y empezarás a ganar ahí sí, sin ningún problema. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo muy rapidito de lo que es Street Beats. Que te puedas dar de alta para que puedas generar dinero rápido desde tu móvil o tu celular. Y sin mucho esfuerzo, empieces a generar unos cuantos dólares extras. Lo dejo hasta aquí, marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te invito nuevamente a compartirlo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a Street Beats para que te puedas dar de alta. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!